Buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar a seguir con el capítulo número 4 la investigación adicional de invino veritas el caso 47 de la conspiración pero no fuimos a la casa del campo de christian bateman pero para acusarlo de ser un conspirador de ad astra pero tuvimos que resolverlo resolver ese asesinato de su madre primero ahora que la asesina de cora bateman está tras las rejas podemos retomar la investigación sobre los planes de ad astra como era de esperar bateman se niega a hablar pero podría saber secretos incriminatorios en la casa del campo a ver y tienes razón si los hay si los hay deben estar en la cava subterránea vamos a inspeccionarlo de nuevo antes que te vayas saben a blake está aquí y quiere hablar contigo dice que es urgente te acompañaré floren ve con gloria a ver que sea la señora blake y después te acompañaré a inspeccionar la cava 2 mayor floren tiene que ayudarme me están acosando están acosando explíquenle señorita blake Estaba tomando zona en el patio de la casa de los Bateman Cuando vi a un extraño bumiando la propiedad Debe ser un paparazzi que quiere sacarme una foto para las revistas de chismes No se imaginen lo humillante que es aparecer en la lista de celebridades peor vestidas ¿No son flores? ¿Podría ir a la casa de campo y deshacerse a esa persona horrible? Muy bien, señor Blake Iremos a la casa de campo y buscaremos al acosador Gracias por ver el video Quien sea que estaba cosando sabana Blake no parece estar aquí No tienes razón, estás perdiendo la casa Sabemos si el contenido nos ayuda a saber a quién le pertenece Gracias por ver el video Gracias por ver el video pero este diario podría decirnos a quién pertenece. Todo el texto está escrito en italiano. Tienes razón, Gabriela habla italiano. Él podría traducir el contenido del diario. Pero en esa caja fuerte se ve como un lugar ideal donde Batman escondería información incriminatoria. Concuerdo. Abramos. ¡Gracias! Me encontré una grabadora de voz en la caja. Sabemos que a Batman le encanta grabarse hablando. La grabadora tiene que ser de él. Yo es mole la grabadora Katy. ¡Gracias! ¡Gracias! Lauren, tiene mucho sentido que un megalómano, como Justin Bateman, adora escuchar su propia voz. Entonces, Lauren tenía razón. Bateman se grabó con el dictáfono que encontramos en su caja fuerte. Dijo algo de Ad Astra. Sí, sí y sí. Escucha. El plan del NICE no funcionó y Fornats fue tan estúpida que dijo que la metieran en la cárcel. Pero no todo está perdido, porque no tiene plan Supernova. Sigue en pie. ¿Plan Supernova? ¿Qué diablos es eso? Por desgracia, Bateman no dijo más nada sobre el plan Supernova en la grabación. Parece que Ad Astra aún tiene un as bajo la manga. Y no puede ser bueno si Bateman está alardeando sobre él en su dictáfono. Tiene razón, Bateman tiene mucho que responder. ¡Deprisa! Mayor Flora, ¿por qué sigo humeando en mi casa? Señor Bateman, sabemos que usted y el resto de Ad Astra estarán organizando algo llamado plan Supernova. Y nos dirá exactamente de qué se trata. ¡Ah, qué interesante! ¿Y por qué pensaron que les diría algo al respecto? ¿Saben qué? No me respondan. Todos sabrán de qué se trata el plan Supernova. Bateman está caminando en terrenos peligrosos. Su liberación anticipada apenas está en pañales. El mayor flor no durará enviarlo de nuevo a prisión. Mayor Flora, creo que ya saben que me resulta muy difícil salir de prisión. De modo que sus amenazas no me atemorizan. ¡Christian Bateman! ¡Bateman! No sabe con quién... Ay, oficial John. Si no puede controlar sus emociones, váyase de mi propiedad. Tome, le donaré esto a tu patética estación para adorarle la pila. Buen día. A ver, estoy mortificado. Nunca podré perdonarme por lo que hice. ¿Por qué, Gabriel? ¿Qué pasó? El diario que me enviaron es de Sofía. ¿Sofía? ¿Tu novia italiana? Sí. No sabía que estaba en Greensboro. Jamás quise violar su privacidad. No me percaté de que el diario era de ella hasta que leí lo que escribió sobre nuestra primera cita. Debería alegrarme de mí. El diario tesoro me escribiera como un tiramisu cremosa. Pero aún así me siento mal. ¿Qué desmoñaba hace días a Sofía en la casa de campo de Christian Bateman? Algo seguro. No estaba acosando a Sabana Blake para vender su foto. Estoy de acuerdo. Me enviaron a un oficial al que le informe a la señorita Blake, que está a salvo de la prensa. Pero Fran, no estoy listo para ver a Sofía. Tengo que comprar sus calas favoritas, conseguir burrata fresca, rociar mis sábanas con el perfume que le gusta. Muy bien, Gabriel. No te preocupes. Fran y yo iremos a hablar con Sofía y averiguaremos qué está haciendo aquí. Tendrás tiempo para prepararte. Sofía Cuadrelli Ah, pues es un placer conocerlas. Trabajamos con su media naranja, Gabriel. Ah, ¿y conocen a Mico? ¿No los asudos? ¡Qué fantástico! Vine a Grinsman a sorprender a mi adorable polpeta. Pero quería comprar vino para crear el ambiente adecuado, capiche. Escuché que este vino de los Bateman era el mejor, pero no he podido encontrar lo que busco. Creo que Flor conoce al familiar que trabaja aquí. Ah, un familiar es justo la persona que necesito. ¿Me lo presentaría? Verá al 100.000 y tome este obsequio como agradecimiento. Eeeh. 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 Soy italiana. Somos casi vecinos, señor Duyasteo. Si usted lo dice. ¿Y qué puedo ayudar la madame? Pues, veré a mi panote esponjoso después de mucho tiempo. Y quería comprar vino perfecto para la reunión. ¿Puedo ayudarme? Ah, vino para un Rendef... Rendef... ¡Aaah! Con su Amoreux. Tengo la opción perfecta. Un clásico vino rosado cosecha 2012 de la Casa Bateman. Un vino rosado. ¡Qué romántico! Me llevaré una botella. Ah, madame. Soy un hombre muy ocupado. Tendré que buscar la botella usted misma. Creo que vi uno en la sala de estar y dejé un poco de queso. Por si le apetece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lore, qué bueno. Encontramos el rosado de 2012. Ahora podréis ir a ver a nivel bambín. ¿Cómo me ve? En la oficina de Gabriel. ¡No lo ves esa, mi Gabriel! ¡Llegua! Me dulce a fogato. Mi pequeño tufol. ¡Ay, qué rompante! ¡Codón! Ah, Florent, no te vi entrar. Gracias por traerme a Sofía. Fue un placer, Gabriel. Los dejaré para que se pongan cómodos. En la estación. Y, Florent, ¿qué sucedió en las últimas horas? Pues la novia italiana de Gabriel está en la ciudad. Y no sorprenderla. Ah, eso explica por qué no lo vi en todo el día. Bueno, basta de risa. ¿Qué sabemos sobre Christian Bateman? ¿Cómo le fue en la visita a su casa de campo? No muy bien. Bateman no fue útil en lo más mínimo. Y no parece arrepentirse. Pero Florent se las arregló para descubrir y quedar astra. Está tramando algo llamado Plan Supernova. Plan Supernova, no sé qué es eso. Pero sí Bateman. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No. ¡No! No me lo podés dejar así. No, no, no. ¿Cómo voy a poder continuar? No, no, no. ¡Ay, obvio que me hagan esto! Bueno, chicos. ¿Terminó? ¿Terminó el caso 47? Los espero el día de mañana, por favor. No se pueden perder el caso 48. Los espero el día de mañana. Espero que estén súper bien. Les mando un beso y un abrazo grande, grande. Como el sol. Yo... No. Estoy... No, no puede ser. ¿Cómo van a terminar el caso así? ¿Qué pasó? Ay, no les habrá pasado algo a yo. Ay, no. No, no, no. Bueno. Nos vemos mañana, chicos. Bye. Bye. Chau.